Quiero descansar en tu reino, quiero recostarme en tu pecho y sentir muy cerca los latidos de tu corazón para poderte amar y poder saciar el vacío que hay en mi interior y poder sentirme protegido, arropado por tu amor. Quiero descansar en tu reino, quiero recostarme en tu pecho, y sentir muy cerca los latidos de tu corazón para poderte amar y poder saciar el vacío que hay en mi interior y poder sentirme protegido, arropado por tu amor. Déjame sólo abrazarte, cálmeme muero que mi alma se derrama, por la angustia déjame sólo acercarme, por el momento que tus manos me acaricien. Cálmeme muero que mi alma se derrama, por la angustia déjame sólo acercarme, por el momento que tus manos me acaricien. Aunque no lo merezcan. Cálmeme muero que mi alma se derrama, por la angustia déjame sólo acercarme, por la angustia déjame. Cálmeme muero que mi alma se derrama, por la angustia déjame sólo acercarme, por la angustia déjame. Cálmeme muero que mi alma se derrama, por la angustia déjame sólo acercarme, por la angustia déjame sólo acercarme, por la angustia déjame sólo acercarme, por la angustia déjame. No soy digno de ser tu hijo, no merezco de serlo, Señor. Pero no puedo apartarme de tu presencia, Señor. No soy digno de ser tu hijo, no merezco de serlo, Señor. Pero no puedo apartarme de tu presencia, Señor. Déjame solo no ser tal que me muero que mi alma se derrama por la angustia. Déjame solo acercarme por un momento que tus manos me acaricien. Vida mía, déjame solo no ser tal que me muero que mi alma se derrama por la angustia. Déjame solo acercarme por un momento que tus manos me acaricien. Aunque no lo merezcan. Vida mía, déjame solo no ser tal que me muero que mi alma se derrama por la angustia. Vida mía, déjame solo no ser tal que me muero que mi alma se derrama por la angustia. Gracias por ver el video.